Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jonathan García, Senior Category Manager en Ingram Micro. El día de hoy fue la inauguración de nuestro showroom, aquí en la Ciudad de México en nuestras oficinas, los cuales los invitamos a que conozcan este showroom donde todos los fabricantes está toda la tecnología que hoy en día tenemos disponible. La idea nace de ya estar migrando a un tema no transaccional de volumen, es un tema de soluciones. Aquí en el showroom podrán ver varias integraciones que tenemos. Monitores de Digital Signage, la parte de monitores normal de consumo de videojuegos. Notebooks, la parte también de energía, donde ya hay una solución completa y podemos respaldar nuestro centro de entretenimiento. Accesorios, consolas y además que son nuestras cinco verticales de negocio, que igual reitero eso. Hardware, donde están todas las notebooks que tenemos en el mercado gaming, la parte de monitores, accesorios, componentes, que es el catálogo más robusto obtenido de componentes y finalmente la parte de consolas de videojuegos. Esas son las cinco verticales de negocio que atacamos y ponemos a su disposición en este showroom nuestras oficinas. La oportunidad de negocio de estas soluciones que tenemos está en el segmento de educación, en el segmento profesional, prácticamente donde tenemos, porque el Hardcore Gamer prácticamente tiene el producto disponible en nuestro comercio electrónico que hoy en día migramos a X-Vantage. Ahí tenerlo disponible, pero prácticamente en estas dos verticales de negocio donde podemos encontrar esta tecnología y la oportunidad de negocio. Invitar a todos los canales de todos los segmentos, prácticamente, porque ya estamos siendo un tema de migración y lo estamos invitando que ya no sea un tema transaccional, sino un tema consultivo. Empecemos a ver dónde están las soluciones en el tema de componentes, donde tenemos la base de componentes gamer, pero la solución del uso es para un uso profesional. Lo mismo con las notebooks, ¿no? Si bien tenemos una notebook con diferentes specs, con una tarjeta de video súper robusta, con un almacenamiento y con una memoria igual robusta, lo podemos utilizar para una solución profesional. Entonces, ¿a qué segmento de clientes usuario? A todos, prácticamente a los canales del SMB, a los canales BARS, a los canales TOP, a los canales mayoristas, a todos nuestros segmentos, para que vean y conozcan y utilicen este showroom para traer sus usuarios finales y poder mostrarles toda esta tecnología que tenemos aquí en Inglaterra. A los que no, igual, los que venden soluciones, dentro de estas soluciones, sus usuarios finales, les piden un tema gamer, no per se para el uso gamer, sino por las specs. También los invitamos, ¿no?, por el tema de soluciones, por el tema de que hoy en día sus negocios, sus puntos de venta, sus comercios electrónicos no lo tienen, que se sumen a nuestro catálogo, que sumen nuestro catálogo a su portafolio, para que puedan tener este negocio. ¿Cómo pueden hacer? Empezar por los básicos, por los productos que tienen mayor rotación y los productos que están más buscados hoy en los comercios electrónicos. Así los puedo invitar a que conozcan este portafolio Aplio, hay un equipo que lo respalda en cada una de las categorías, en cada uno de los segmentos, que les puede ayudar a tener un negocio rentable para ustedes y poder darles la mejor oferta. Bueno, pueden ser prácticamente los periféricos, que tenemos los periféricos, que busquen un gamer que sea, que responda más rápido a las velocidades por milisegundo del click, ¿no? Tenemos también desde marcas de entrada, que no son nada cosas, simplemente las buscan porque eso pertenece a un segmento gamer, hasta las marcas de mayor renombre, donde ya es para el segmento hardcore gamer, ¿no? Prácticamente tenemos los tres segmentos, el de entrada, el medio y el hardcore, para tener ese producto disponible para ustedes, ¿no? ¿Cuáles productos son en general? O sea, prácticamente hay de todo. No uno puede servir de una marca en específico, un producto en específico, sino que los invito a que conozcan nuestro portafolio para que vean todo lo que tenemos en este segmento y poder segmentar también su negocio, ¿no? Yo lo que hago siempre es una analogía. Todo el mundo queremos potenciar al mundo de Harley Davidson, ¿no? Queremos tener una motocicleta Harley Davidson, pero no todos tenemos el capital para comprarlo. Pero sí tengo yo la posibilidad de comprar un cinturón, unas botas, un chaleco, una gorra, y con eso pertenezco al mundo gamer, ¿no? Al mundo de Harley Davidson en ese segmento. Lo mismo pasa en el negocio gamer. Tal vez no tengo ahorita el capital suficiente para tener una máquina súper robusta y verme en una competencia eSport, pero ¿qué crees si tengo para empezar? Con un teclado RGB, con un maps RGB, con un ensamble igual básico, y así ir migrando y customizando mi kit o mi setup gamer e irlo incrementando. Mira, está evolucionando en muchas cosas. Afortunadamente hay demasiado contenido. Antes era únicamente el contenido de los publishers y ahorita hay más contenido. Hoy en día la mayor parte de la población se la pasa observando, ya sea un streamer famoso, europeo, mexicano, lo que sea internacional, o se la pasan viendo las grandes competencias de la LLA, de la Skin of Leaf que está ahorita en Europa. O sea, la mayor parte de la audiencia la pasan viendo, pero no se siente parte. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Ha ido evolucionando. Lo que pasó en la pandemia es que revolucionó el consumo de productos de entretenimiento. Y uno de ellos fue la Industrial Gaming, que salió mayormente beneficiada por entretener a la familia en nuestros hogares. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Empezamos a consumir más y más contenido y a su vez también, de empezar con un producto básico, como te decía hace un momento, ahora ya están migrando, están evolucionando un producto más alto y cada vez más alto y cada vez más alto. ¿Por qué? Por pertenecer a eso. Y también a los grandes negocios, como va evolucionando todo este mundo gamer, también hay un tope donde ya tenemos esa parte de consumo y hacer un commodity, esta parte de productos gamer. ¿Pero qué crees? Hay un negocio donde anteriormente nosotros íbamos a un cibercafé, que anteriormente se conocía eso. Y ahorita, ¿qué crees? Ya hay espacios de entretenimiento donde ya puedo yo alquilar un set-up gamer para poder jugar esas grandes partidas con mis amigos sin necesidad de yo tener ese gran set-up gamer en casa. Entonces, están volviendo ya espacios de entretenimiento donde hay muchas empresas que lo están haciendo muy bien. Una de ellas, todos los conocemos, que es Arevas Inmex, pero de ahí hacia abajo ya hay muchas cosas que están haciendo, grandes empresas que están haciendo este negocio y esa es la oportunidad del mercado de talentos. Como bien saben también, ¿no? Los resultados del Inmex que ha sido que casi el 65% de la población tiene acceso a internet, pero ¿a qué internet? Todos tienen acceso a internet de un móvil y todos los jugadores son a través de un móvil. Pero si ya lo trasladamos a un tema ya de competitividad y hacer algo más robusto, bueno, ya se va acotando, se va haciendo más chico el mercado, pero a su vez grandes oportunidades de llegar a esos segmentos con productos gamer y con soluciones. Pues principalmente Samsung, BenQ, LG, Biosonic, Yeyan, MSI, Aorus, Alienware, Legion, Republic of Gamers, PlayStation, Xbox, Nintendo, Logitech, Adata, XPG. La verdad es que tenemos un portafolio robusto, Balan Rose, Exil. Tenemos un catálogo amplio de productos tanto en hardware como en la parte de monitores y componentes, ¿no? La parte también de Predator con nuestros amigos de Acer, pero principalmente los drivers aquí son las marcas más reconocidas. Intel con todas las mini PCs que tenemos aquí de ya un segmento ya por los espacios que tenemos también en los hogares mexicanos. No cabe nuestro servo grandísimo, entonces hay que adaptarnos a los espacios pequeños para poderlo tener. Pero tenemos, eso es entre otras marcas que la verdad es que son incontables para tener. La invitación con nosotros es que se sumen a los nuevos, que conozcan nuestro catálogo, que conozcan al equipo que les va a ayudar a hacer esa integración, ese modelo de negocio y ese desarrollo de canal. Como también tenemos dentro de la compañía, tenemos programas de desarrollo de canal que es increíble. Entonces, si no saben, nosotros los enseñamos a vender y empezar de un producto. Las limitaciones es que no compran mucho, sino empiecen uno con una notebook, con un monitor, con un componente, con un accesorio. Empiecen uno, lo venden y empezamos con el otro, empezamos con el otro. Y ir conociendo ese mercado porque allá afuera todo el mundo quiere ser gamer.